Hola a todos, profesores, coordinadores y rectores. Mi nombre es Jenny Páez, docente de investigadora universitaria en Colombia, líder del Centro de Lectura y Escritura SELEXAN y del Grupo de Investigación SEGUS, Investigación e Innovación en Comunicación, Cultura y Sociedad. Soy parte del equipo docente de este gran proyecto, Ideas que Transforman, Edu vs. COVID-19. El cual estará compartiendo con ustedes diferentes webinar para apoyar a todos los docentes iberoamericanos. Yo estaré con ustedes compartiendo cómo hacer la transición de la educación presencial a la educación en línea y no morir en el intento. Síganos en todas las redes sociales con el hashtag Edu vs. COVID-19. ¡Los esperamos!